Aplicadores de productos fitosanitarios que se están organizando. Arranquemos de cero, para los que no están, ni siquiera hablemos de fitosanitarios. ¿Qué son? ¿Qué cuestiones importantes crees que son importantes conocer para todos? Mirá, bueno, nosotros somos aplicadores de productos desarrollados para el tratamiento de cultivos, la producción agropecuaria. Básicamente es un concepto general. Son productos avalados y aprobados a nivel internacional y a nivel nacional por los organismos de aplicación, la autoridad de aplicación, en este caso el FENASA, y bueno, nosotros mediante la prescripción agronómica de un ingeniero agrónomo somos los que hacemos las aplicaciones a campo. Bien. Correcto. Básicamente, ¿cómo están trabajando en este momento en lo que tiene que ver con la organización de, bueno, los aplicadores, en este caso no sé si serán los contratistas, o cómo se están nucleando, a quienes nuclean ustedes? Mirá, a partir de la conformación de la mesa interinstitucional de producción a nivel local, cosa que sucedió sobre fines del año pasado, a principios de este año, antes de que comenzáramos con toda esta odisea de la pandemia, se fue convocando a todas las patas que componen, a todos los eslabones que componen la cadena de producción local, y entendimos que, bueno, nosotros somos una parte, un eslabón importante dentro de esa cadena, y entendimos la necesidad de empezar a organizarnos como organización, como para nuclear la actividad. En ese sentido, comenzamos a reunirnos, fundamentalmente para tener una posición dentro de esa mesa, pero además también para buscar la profesionalización constante de la actividad. Nosotros, por las características propias de la actividad, por la evolución, por el dinamismo propio, somos muy permeables a la incorporación de tecnologías, de capacitación, de conocimiento, y bueno, entendimos que la mejor manera de canalizar todo eso y de hacerlo mucho más eficiente es a través de una organización que nos nuclee, que nos permita armar distintas capacitaciones, distintas formas de mejorar día a día la actividad. Aquí en el partido de Tandil, básicamente, bueno, ¿qué porcentaje de la superficie, bueno, tiene distintas aplicaciones, y cuántos aplicadores hay aproximadamente, y cuáles son las estimaciones en este sentido? Mirá, Rodolfo, la producción agrícola de Tandil, un 100% está siendo tratada de distintas maneras, pero a través de conflictos sanitarios, o sea, eso, la producción agrícola hoy en el partido y en la mayoría de los lugares agrícolas no hay otra forma que no sea, bueno, con la forma actual, digamos, como se está haciendo, entonces, el porcentaje es alto, casi en su totalidad, salvo algunas cuestiones, algunas producciones muy puntuales, el resto de la producción agrícola está siendo tratada con este sistema. Nosotros, la organización, como les decía, tuvimos algunas reuniones previas a la pandemia, después tuvimos que cortar todo, seguimos trabajando en forma virtual, recientemente fue aprobada en persona jurídica la denominación, y ahora estamos trabajando en estatuto social. En principio, tenemos alrededor de 100 aplicadores que conforman la organización, pero entendemos que hay muchos más, y nosotros lo que estamos haciendo abarcativo, no solo a los contratistas, sino a todo aquel que desarrolle la actividad, ya sea en su campo propio o para terceros, y además, todos aquellos también que manipulan fitosanitarios, no solamente en la aplicación propiamente dicha, sino también en una planta de acopio, en una agronomía, digamos, queremos tener un vínculo directo con toda esa gente, y hacer, bueno, en este sentido, algo que fue una ficha hace pocos días, le propusimos al ente integrado de salud realizar un protocolo y un tipo de libreta sanitaria que nos permita hacer una evaluación constante, periódica, de todos los operadores, y tener un control minucioso en eso. Nos parece importante, somos los que más interesados estamos en el cuidado de la salud, en el cuidado sobre todo de nosotros mismos, y ver cómo es la evolución de todo eso. Entendemos que eso va a ser muy importante para todos. Bien, a partir de, estamos hablando con Fabio Gnel, se creó esta asociación que agrupa a aplicadores de fitosanitarios, a partir de un tiempo a esta parte se ha cuestionado el trabajo de gente que en principio, corregime Fabio si me equivoco, no hace bien el trabajo, en cuanto a, bueno, lugares de aplicación, cercanías, hay ordenanzas que acá se están buscando readecuar, digamos que es un tema candente si se quiere. ¿Cómo lo ven ustedes en este sentido? Y bueno, hablabas de responsabilidad y también de tener un protocolo relacionado con el tema de la salud. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, como decís vos Claudio, hace un tiempo es una discusión que está muy, muy candente, que se está discutiendo en todos los ámbitos y que entendemos que va a ser fructífera necesariamente porque yo creo que si se enfoca con sentido constructivo va a ser muy útil para todos. Nosotros básicamente, siendo parte de la actividad y como les decía este lagón importante, lo que queremos y nos planteamos es que la responsabilidad que a nosotros nos toca es ejercerla, cumplirla y hacerla cumplir de la mejor manera. Hay un marco legal provincial, hay un marco legal local y fundamentalmente nosotros entendemos que si se cumplen esos marcos legales en todas sus tautas no habría inconvenientes, de hecho no hay inconvenientes. Si uno mira la cantidad de aplicaciones que hay a nivel diario en el distrito, en este momento les puedo asegurar que hay muchas máquinas trabajando en este mismo momento y la noticia son las excepciones que lamentablemente no deberían estar y por eso nosotros entendemos que es importante que nos nucleemos, que hagamos mucho hincapié en eso y bueno, ser lo más prolijo posible en todo. Yo creo que en el fondo respecto a esta discusión lo que hoy está en juego son modelos de producción y si nos planteamos una discusión más amplia aún, tenemos que ver la viabilidad y la permanencia, la factibilidad de cada uno de los modelos de producción que se están planteando. Hoy en día para ser aplicador, si no me equivoco, hay que cumplir una serie de requisitos, incluso cursos de capacitación que son oficiales, de provincia, y bueno, ustedes apuntan también a un perfeccionamiento constante, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros para poder sentar a un operario en una máquina necesitamos un carnet habitante con una capacitación y una instrucción previa. Además de toda la tecnología que ponemos en el campo. Realmente esta es una de las actividades donde la tecnología ha avanzado increíblemente. Nosotros pensamos, ver un sistema de trabajo de hace 15 años atrás de esta parte, es increíble lo que se ha modificado. Estamos hablando de cortes automáticos, mapeadores satelitales en tiempo real, con pilotos automáticos, con cortes, con un montón de herramientas que nos brinda la tecnología para mejorar y ser mucho más eficiente y mucho más segura la aplicación. Fabio, están hablando, perdón, cuando hablamos de aplicadores, estamos hablando de aplicadores terrestres como aéreos también, lo que es la fumigación. Estamos hablando de todo. Sí, sí, todos. Sí, sí, sí. Y en ambas formas la tecnología ha avanzado notoriamente. Entonces hoy disponemos de mucho más herramientas que hace no tantos años atrás para mejorar y ser mucho más efectivos y eficientes y cuidadosos. Yo las quejas, digo, más allá de las que se han hecho públicas por ahí, quejas que uno ha recibido, tienen más que ver con, y acá por favor desazname en este sentido, aplicación de fitosanitarios con un viento excesivo que hace que la deriva vaya a parar a lugares que no es efectivamente el campo donde se está queriendo fumigar o aplicar fitosanitarios. ¿Esto ocurre en qué porcentaje crees vos que esto pasa? Porque muchas veces, a ver, hay que decirlo también, por una cuestión de tiempo, porque el aplicador tiene que ir hoy a la mañana a este campo, mañana a la tarde aquel, pasado tiene que, en determinados lugares, y hay viento y a veces se juegan y eso no es lo que corresponde. A ver, Fabio, eso también existe lamentablemente. Sí, Claudio, lamentablemente lo que vos decís es cierto, la actividad es demasiado exigente, el clima es variable y bueno, hay una delgada línea entre el poder y no poder realizar una aplicación. Pero fundamentalmente las quejas que vos referís tienen que ver con las quejas de la gente de las áreas periurbanas, donde a veces se hacen aplicaciones en momentos que no se podrían hacer aplicaciones. Pero les recuerdo que para eso hay una ordenanza municipal que establece un mecanismo para que esto no suceda. Y lo importante es que se cumpla esa ordenanza y que se articulen todos los ítems que se marcan en esa ordenanza. Para poder hacer esa aplicación en un área periurbana debería estar presente el asesor agronómico. Sí, perdóname, Fabio, pero no te hablo solamente de eso, digo, conozco un caso donde un aplicador con un avión quemó un monte de pinos por la deriva. Sí, sí, puede ser. No en Tandil, es un aplicador de acá de la zona, pero en un partido vecino. No tengo conocimiento de ese caso, pero sé que es factible que haya sucedido. Después te lo cuento. Pero insisto en esto, y que es lo que nosotros entendemos de que debemos hacer mucho hincapié, mucho hincapié. Si nosotros actuamos profesionalmente dentro de la actividad y respetamos cada uno de los ítems, vamos a hacer que la actividad que ya de por sí es mayoritariamente segura y cuidadosa, lo sea casi en su totalidad. Apuntamos a eso porque entendemos que somos un elabón en un sistema de producción actual que es el que está vigente y que se podrá discutir, se podrá mejorar, se podrá perfeccionar. Pero entendemos que es el que está funcionando. O sea, cuando yo creo del sistema de producción, ustedes, Rodolfo, que está más vinculado por ahí, sé que vos también conocés, pero Rodolfo, que cubre la parte agro, pensar hace 10 años atrás, 15 años atrás, de un trigo de 6.000 kilos, de 6.000 y pico kilos de producción, maíces de secano de arriba de 10.000 kilos de producción, estamos hablando de alimento, no estamos hablando de economía, estamos hablando de un sistema de producción que garantiza la producción de alimentos. Podemos discutirlo, podemos mejorarlo sin ninguna duda, pero me parece que la discusión que nos debemos plantear seriamente es acerca de eso, de la viabilidad y las actividades de cada uno de los sistemas planteados. Dentro de eso, ser lo más eficiente, lo más responsable y lo más comprometido posible con la voluntad de mejorar todo esto. Sin duda que hay cosas para mejorar, nosotros como parte de esto, les decía, nos propusimos hacerlo y estamos trabajando en esa línea. La profesionalización constante, la capacitación, la vinculación con todos los organismos técnicos que intervienen, INTA, Círculo de Ingenieros, organizaciones de productores, entendemos que ese es el camino y lo vamos a sostener y lo que estamos trabajando. Fabio, muchas gracias por estas palabras, seguramente vamos a continuar conversando para ver la evolución justamente de la entidad. Muy amable. Les agradezco a ustedes la posibilidad, quedo a disposición, todo el grupo de aplicadores, estamos totalmente abiertos a difundir y a discutir todas las cosas que nos permitan mejorar. Realmente estaremos en ese camino. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Fabio, por hablar aquí con la radio del canal de Leco. Muy amable. Fabio Gnel, aquí entonces, compartiéndonos todo lo que tiene que ver con esta nueva institución, los aeroaplicadores, o los aplicadores, mejor dicho, de productos fitosanitarios que se están organizando.